que lo que mi gente bienvenido a otro episodio de spanish saturdays yo puedo navegar la pantalla aquí entera tengo acceso al mapa tengo acceso a la música que pasa hola yo soy yo siempre la tengo la mantengo nítida limpiecita voy a ir para milwaukee que de new jersey a milwaukee son 12 horas que lo que mi gente bienvenido a otro episodio de spanish saturdays aquí tengamos mi harley davidson roguelite y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de las razones que el público o el cliente compra esta moto aquí hay muchos de ustedes que a veces miran esta moto y dicen wow son muy grande no sé por qué la compran o se preguntan de mismo cuáles son las razones porque alguien fuera y comprar una moto así y hoy en este vídeo vamos a hablar de todas esas razones y le voy a dar la razón mía y muchas razones porque otros hace lo mismo y lo que vamos a hacer primero es que vamos a dar una vueltica a la moto para que vean esta belleza está bien sucia no he tenido tiempo de trabajarla pero ya eso viene por ahí esta moto nunca 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 ha estado tan sucia como es ahora porque yo siempre la tengo la mantengo nítida limpiecita pero no sé lo que pasa que cada lo que yo salgo en esta moto por una razón siempre llueve miren miren esto esto aquí se abre aquí se le puede meter todo lo que usted quiera entonces si va a salir por un viaje largo su ropa comida lo que sea se cierra ahí y con la llave también se la queda a que ahora también tengamos estelero gabinete que esto viene con bluetooth y también viene con usb charger que ven aquí yo solamente meto el teléfono mío aquí a cargar o lo que sea ahí dura la batería llenita y de este lado también tiene un espacito ahí se le meten los lentes el teléfono lo que sea bueno vamos para adelante bueno vamos a comenzar aquí con lo más obvio que lo que mucha gente siempre dicen es que esas motos son demasiado pesada y honestamente si esta moto van a pesar casi llegando casi 900 libras 8 y pico que son bien bien pesada pero ya cuando tú la prendas y va corriendo es igual que tú montar cualquier otro motor bien 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 simple se siente bien light se pueden tirar por cualquier lado y se hace lo mismo que se puede hacer un motor mucho más pequeño lo único es que va a tener que tener más precaución cuando vaya a meterte vamos a decir entre dos carros o cosas así pero vamos a hablar de las razones mía porque yo compré este motor yo quería un bagger así más grande porque ya estaba planeando más viajes más largo el año pasado cogí desde nueva jersey a new hampshire que fueron seis horas y quería obviamente algo más cómodo algo que tenga este ferring aquí tan grande delante me gustaría ver voy a ver algo más cómodo vamos a ver fruita hitter grips tengo hitter grips aquí atrás conmigo sports gracias 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 a todo el mundo le gusta tiene que hacer me preguntan si tiene que hacer no tiene calor nada man yo tengo hitter grips aqui ahorita la misma de eso bueno quería algo más cómodo quería algo con un fairing esto se llama precisamente eso se llama un shark nose fairing el del streetclad se llama el batwing fairing por el diseño pero quería un fairing hacia adelante que me cubriera de toda la brisa y específicamente esto es lo que hace este fairing aquí te cubre de todo le cambié el wish of de aquí adelante este de clockworks y lo que eso hace que te sube la brisa sobre de ti te queda todo bien cubrido aquí adelante también quería algo con música eso tiene música aquí y se oye bien ya después que tú llegas como la 70 80 ya casi no se oye mucho se oye un poco pero no no tan claro pero quería algo con música porque a mí me encanta la música siempre ando con música y eso fue una de las tracciones que me que me atrayó a esta moto también también tiene navigation esto aquí se toca con los dedos ahí tienes tu navigation ahí le pones tú la dirección donde tú quieras y para adelante también quería una moto con un tanque más grande este tanque aquí es de 6 galones y usualmente esto me puede durar de alguna 210 a 240 millas antes que tenga que parar y llenar otra vez dependiendo como tú montes también quiere una moto que cuando yo quisiera andar con la esposa mía la pongo detrás y ella también tuviera más cómoda a ella le gusta salir mucho pero la una o dos o tres veces que ha salido conmigo siempre anda bien y atrás hoy tampoco frío estamos como a 47 y por eso fue que el señor me paró y me dijo vean acá tú no tiene frío yo aquí estas grips son calentadoras se controlan de aquel lado y ahí tiene seis niveles seis siendo el estado más frío y es bien fácil controlar tú lo mueves aquí si lo quieres más caliente o no bien 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 chévere aquí adelante veo lo que me queda de gasolina de este lado de la batería aquí el ante tengo mi millaje y el rpm y todo eso bien fácil de controlar también los controles aquí de este lado tengo la luz alta la luz baja la bocina tránsito aquí con esto le doy ese botón y se lo pongo también tiene un modo de lluvia que cuando llueve tú le das el botón y lo que la motora hace es que le da más tracción y te ayuda más a montar esta moto también trae hill assist es cuando vamos a decir si está en una subida parado y ya vamos a decir que está parado o está en otra lo que sea y le da el cambio para ponerlo en primera ya ven que a veces un carro o un motor se echa para atrás esto no eso se la que hace que de mismo tú le mete el pies y para adelante harley davison ya le ha metido mucha tecnología a sus motores en lo vamos a decir en los en estos cinco años que ha pasado ya le han cambiado muchas 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 cosas bueno hablamos de lo de los buenos que es que es tener los sarapax atrás para tu meter todas tus ropas un bulto tu comida lo que sea para esos viajes largos hablamos del ferrín aquí adelante que te cubre todo de la brisa hablamos del tanque esa esa fue en casa las razones por porque yo yo quise esa moto encima de eso es porque obviamente me encanta este modelo y ya ven que se le puede hacer muchas 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 cosas porque estos heater grips no vienen con esto por eso yo se lo puse le cambié esto el air cleaner esta aquí tiene un stage 2 que ya le cambié el cam yo le puse un fueling 465 cam los mofles obviamente se lo cambié también las luces de adelante que vieron que tenía las luces amarillas y blancas de baja que esas luces aluminan todo 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 el fender delante también se lo cambié que ese fender es un fender más pequeño que viene el modelo de los ST models ahora cuando lo paremos le damos una vuelta y le enseño toda las luces de sobre todo 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 el momento toda la cosa le ha cambiado eh ahora vamos ¿para donde que vamos ahora? vamos para el taller del torque vamos a pararnos por ahí, ver un ratito a ver que hacen los chicos ahí adelante con eso es que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando andan entre medio de los carros como esa moto es tan ancha comparado a las otras más pequeñas tienen que tener más cuidado bueno vamos a terminar de hablar de los controles aquí de este lado este botón aquí es para apagar aquí se prende aquí es para iniciar el motor aquí es para la ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? las luces esas mismas luces aquí se le da la luz derecha de este lado a la luz izquierda y también tiene self cancellation que después que tú le das la luz se cancela ya misma aquí es el back button que se puede navegar todo aquí en la pantalla que también aquí con esos botones de este lado y de este lado yo puedo navegar la pantalla aquí entera tengo acceso al mapa tengo acceso a la música acceso a déjame señalar un poquito más home si puedo coger una llamada también esto tiene bluetooth si quiero ver los settings la presión del aire de las gomas también me dice el cambio de aceite me dice todo 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 ahí también esto tiene cruise control aquí igualmente que un carro son bien simples de usar bien bien easy y más de eso los detalles que Harley Davidson usa y los materiales que comparado a las otras compañías que usan todos usan plásticos para todo Harley Davidson no Harley Davidson usa mucho aluminio para todo que todo lo que tú toca le oye un sonido se siente bien todo 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 todos esos detalles chiquitos se siente bien a la mano a mí me gusta tocar algo que yo diga oh no esto no se siente no se siente cheap no se ve y no se siente barato y bueno para afirmar todo muchas de las veces que la gente compran estas clases motoras es por la única razón porque quieren coger viajes largos y quieren estar bien comfortable durante esos viajes por ejemplo miren yo ahora en julio voy ahí para Milwaukee que de New Jersey a Milwaukee son 12 horas hay gente que cruzan el país de lado a lado de aquí arriba para la Florida para Texas todos lados y estas son las motoras mejores para hacer esas clases de viajes no le voy a decir que con otras motoras más pequeñas no se pueden hacer si se pueden hacer pero tu no vas a estar tan tan cómodo haciéndolo como lo tuvieras en esta aquí déjame enseñar aquí esta suspensión también que esto es de Harley Davidson y Screaming Eagle este Fender aquí que es de un CBO que la cambié todo con las luces los mufflers de Chromeworks esto aquí por si la motora se cae esto aquí coge el golpe esto aquí también coge el golpe estos son de Harley Davidson también estos son de Empire Collection que la cambié todo viene con los mirrors los floorboards este Fender aquí que es el ST y ahora le vamos a cromear esto aquí que esto no viene cromeado pero yo lo tengo en la casa para poner esto y cambiar también y that's it man esa es mi mi Roguelite del 2021 este asiento aquí que es de la para me encanta como salió de este asiento mire mire los materiales esto es como un suede aquí es diferente aquí es leve it's nice man muy nice bueno mi gente eso va a ser todo esas son las razones porque mucha gente compra un bagger como este o un streaklide aquí tenemos mucho otro roguelite hey you guys on Spanish Saturdays man que pasa que pasa que pasa oh hi I want to do that next can you do a voiceover if I speak English yeah go ahead hola yo soy Tork it's good bro me close this out si si aquí ven el streaklide también la diferencia con el roguelite que es todo diferente bueno mi gente hasta el otro video como siempre coge lo suave y consérvate chau 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 ¡Gracias!